Don't believe me, just watch. Es una de las plumas más irreverentes de la literatura chilena. Su trabajo lo ha llevado a los primeros puestos del ranking de ventas de bestsellers nacionales y lo posicionan como uno de los mejores escritores de ficción en Chile. Hablamos de Jorge Varadit. Su literatura es la mezcla perfecta entre la cultura popular, política e historia, plasmando cada recoveco de su imaginación en sus libros. Entre sus creaciones destaca Yggdrasil, Cinco y Yuskuma, libros en los que la autora hace gala de su imaginación y creatividad a la hora de ligar hechos reales con sucesos de ficción. Hace pocos meses lanzó su nueva novela, La Historia Secreta de Chile, la biografía no autorizada de nuestro país. Un libro que nos permite descubrir hechos históricos que cambian los paradigmas de nuestra historia y nos llevan a conocer la primera novela de no ficción del autor. Tal es el éxito de esta producción de Varadit que en dos semanas se agotó la publicación. Para conocer más de su vida, sus libros y sus proyectos, Jorge Varadit, una de las grandes mentes de la literatura fantástica chilena que por estos días derriba mitos de la historia de nuestro país, nos acompaña hoy en Mentiras Verdaderas. Éxito de venta, un libro tremendamente entretenido. Yo ya me lo leí, lo puedo decir. Pero Jorge, hay gente que le puse a montar la casa. ¿Qué Jorge? Diseñador, periodista, escritor. ¿En qué se encasilla? Todos juntos. La gran gracia. Hoy día estuve en... Ayer estuve en Concepción hablando con cabros chicos del Enrique Molina. Un saludo para ellos. Y la pregunta era la misma y la respuesta era la misma. Yo fui mototero. Crucé el desierto de Atacama en una chopper en dirección de San Pedro de Atacama. Fui trekkie por América Latina. Fui punk rocker. Lindo una banda de punk rocker. Tira piedra en los 80, que no era el menor. Claro, tira piedra en los 80. Entonces al final todo eso construye un alma. Fan de los cómics. Fan de los cómics, fan de las cosas ñoñas, nerd. Saluda a Pancho Ortega. Siempre es humor. Sí, pues, ñoño power. Ya. Sí, todo junto. Es todo junto una mezcla que finalmente lo que busca desentrañar es la historia de nuestro país. ¿Cómo nacer ese interés de poder mostrar esta historia de Chile? Es un interés que tiene dos o tres vertientes, dos o tres líneas. Una es de corte político, derechamente político. Es decir, nuestra historia está diseñada, es un punto de vista diseñado por una elite, ¿no? Porque son, en definitiva, en Chile siempre los vencedores han sido los mismos. Hemos tenido oportunidad de otros ser vencedores para diseñar la historia desde nuestro punto de vista. Entonces ese punto de vista ha sido único. Y ese punto de vista está orientado a ver a Chile como un país de cierta manera. Ordenado, republicano, qué sé yo, amante del orden. Y ha dejado fuera, en pos de poner a estos O'Higgins, portales y una cantidad de nombres muy raros, con los que nunca nos topamos, los de clase media y clase media baja, en nuestras escuelas. Salvo en los libros. Exacto. Nos ha convertido en unos desaparecidos de nuestra propia historia, exiliados de nuestra historia. No nos identificamos con nuestra historia. Son unos próceres que andan por ahí por el Olimpo, ¿te fijáis? Esa es como una segunda línea, acercar la historia, descubrir lo que se ha escondido del pueblo medio llano, ¿te fijáis? Y una tercera línea está de la cosa oscura, esta cosa sexy que tiene la palabra secreto, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de la alfombra? En un momento histórico, un momento de nuestra sociedad en que estamos, ya tenemos la certeza, ya no es la sospecha de que todas nuestras instituciones nos mienten. Que todas las instituciones nos esconden cosas. Y estamos, desde los 90, cuando Fox Mulder nos decía que la verdad estaba allá afuera y que no había que confiar en nadie, hasta Snowden, hasta Assange, Robin Hood, que roban información para entregársela a los pobres ahora, ¿no? Y que en el fondo buscan dilucidar qué hay detrás de los muñequeos del poder. Ahora, yo te preguntaba por qué, de alguna manera, quieres contar la historia oculta de Chile a partir de este libro, porque no es tu primer trabajo, y generalmente te identificabas más en tus otros libros con lo que se llama Realismo Mágico 2.0, como le pusiste tú. Lo que pasa es que, bueno, lo primero que hay que decir es que este país es tan freak, es tan raro, aunque nos quieren vender la pomada, de todo lo contrario, que somos ordenaditos y Mateo, no, este país es muy raro, tan raro que el que está escribiendo un libro de historia es un escritor de ciencia ficción, ¿te cachai? O sea, ya, ahí partimos raro. A ver, un libro de historia de Chile es un libro que tiene que ser enfrentado, no intentando, primero, esto te lo quiero decir, no intentando reemplazar los libros de historia que están disponibles. Exacto. No es ese el objetivo de este libro. El objetivo de este libro es intentar llevar más piezas del rompecabezas a la mesa. Hacer una historia más global, más completa, quizás. Claro, yo estoy buscando agregar datos, detalles, aspectos menores y algunos mayores o reflexivos para intentar completar una visión. Porque hoy día yo les decía a otros cabros con los que estuve, me encanta hablar con Liceano, con gente de 14, 15 años, yo les decía, imagínate que si hubiera, si nosotros nos quedáramos con un punto de vista, cuando enfrentamos a un caballo diríamos, sí, un caballo es un animal muy lindo que tiene una melena y dos patas. Claro. Si lo miramos de lado, diríamos, sí, tiene dos patas, una delante y otra atrás. En la medida en que tú completas, con puntos de vista de adelante, de atrás, de arriba, de la izquierda, de la derecha, consigues la completitud. Y hablando de historia, ¿te parece si empezamos a desentrañar, a deglosar este lado oculto, este lado que no conocemos precisamente de lo que ha pasado en varios siglos en nuestro país? Comencemos, por ejemplo, porque en el último tiempo hemos estado con varios conflictos con nuestros países vecinos. Sí, claro. Con la guerra del Pacífico. ¿Es cierto que, según lo que tú lograste recabar, esta guerra no se inicia por un afán tan patriotista, sino más bien por temas económicos? Mira, lo primero que hay que decir es que toda la información sobre todos estos eventos no está escondida bajo siete llaves en un subterráneo tipo Dan Brown. Toda esa información está en nuestros libros de historia. Lo que pasa es que somos un poquitito cómodos y no le metemos el dedo a la información. Somos capaces de decir, de desplegar toda la información y al final quedarnos solamente con la conclusión del historiador. Y la verdad es que por eso que pido tanto que se tenga espíritu crítico y espíritu de armar la propia decisión frente a la información que hay. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió, por qué se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional, y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso había gente del Estado, de la administración, del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. El presidente de Bolivia, que era Hilarion Daza, dice que hay que subir los impuestos. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país, data de hace tanto tiempo, y la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay otra cosa que después tenemos que ver. El día de la marmota de la historia chilena. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política fue la que llevó a nuestro país a una guerra. ¿Pero quién declara la guerra? No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana, y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos y miles de chilenos, por los intereses económicos de unos pocos. De una oligarquía que se ve, en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos y murieron miles de personas en defensa de la bandera de ese patrioterismo. O sea, se contó otra historia hacia el ciudadano común. Por supuesto, porque la historia de Chile, como la historia de la mayoría de los países, hay que decirlo, está diseñada para que tú te sientas orgulloso, feliz, vencedor, jamás vencido. Son manuales de autoayuda, o en el fondo los libros de historia son un poco también libros motivacionales. Pero cuando tú escarpas un poquito, te das cuenta que está lleno de heroísmo, porque glorias como las de Arturo Prat, como las de los héroes de la Concepción, los soldados que subieron el morro de Arica, son reales. Son gente común y corriente que dio todo, dio hasta su vida en nombre de ideales. Pero lo que originó esto eran atrocidades muy pencas de gente a la que le tocaron la billetera y punto. O sea, netamente un tema económico que hasta el día de hoy venimos arrastrando lamentablemente el proceso con nuestros vecinos. Imagínate todo lo que quedó de eso. Quedó un país, nosotros ayudamos a la independencia del Perú. Nosotros tuvimos relaciones con cierta fluidez con Bolivia. Y ahora estamos un poco dándonos la espalda, agarrándonos de las mechas, cuando somos tan parecidos, sobre todo con Perú. Perú es un país, nosotros estamos llamados a ser hermanos de Perú. Perú es un país, además, riquísimo, con una riqueza cultural. Los chilenos a veces cometemos el error, este chauvinismo, pachotero, penca, de no darnos cuenta que los peruanos son, hay que decirlo, un reducto cultural decenas de veces más importante que el chileno. Y un vocabulario que hay que reconocerlo también. Una conducta ciudadana, es un pueblo increíble. No, de verdad el vocabulario que manejan es mil veces más que el de nuestro país. Y una comida exquisita, hay que decir. También hay que comentarlo, ya que estamos en eso. Pero te quiero llegar a otro tema, Jorge, que tiene relación en estos como especies de mitos. ¿Es cierto que la bandera chilena, la actual, la que conocemos todos, es como o salió en un concurso elegida como la segunda más linda del mundo, o es parte de ese chauvinismo propio, de ese patriotismo? Claro. Mira, de nuevo, insistir, mucho de nuestra historia tiene que ver con levantar rápidamente un país en 200 años. 200 años no es nada. Siempre lo digo, tú pateas y hay un estatus votado en Europa y esa tiene 800 años. Cualquier pueblo más chico de la región más olvidada tiene más historia que nuestro país completo. ¿Pero cómo ha sido la evolución de nuestras banderas, por ejemplo? Bueno, hay que decir que nosotros tuvimos que construir una nación rápidamente. Entonces tuvimos que construirle símbolos de manera veloz. Perfecto. Apresurada. Por ejemplo, esta, la de la Patria Vieja que estamos viendo en pantalla. Claro, la de la Patria Vieja, esta es la bandera que levanta José Miguel Carrera. ¿Ya? La simbología en la época indicaba que el blanco, o sea, que el azul, era la autoridad del pueblo. Que se hablaba también de que el blanco era la fuerza, o sea, perdón, el amarillo era la fuerza, y el blanco era la ley, ¿no? La ley. Esa era como la simbología. Pero la ley estaba arriba. Claro, ¿no? Primero, como en Chile, primero la ley. Claro. Bueno, es un problema chileno de siempre, incluso uno de los errores que comete este país de nacimiento es considerar que el orden y la ley está por encima incluso de las personas, ¿no? Por encima de la libertad, por ejemplo. Hace unos días atrás, un taradito, una autoridad muy torpe, dijo que sobre los derechos humanos estaba el derecho al orden y a la seguridad, por ejemplo, ¿no? Estupidez de ese tipo tenemos que escuchar. Ahora, Jorge, te tengo que decir que lo que tú escribes en el iPad que tienes ahí precisamente aparece inmediatamente en pantalla. Entonces tenemos, claro. Veamos el signo que está en el superior izquierdo. Esa especie como de cruz, símbolo. Lo que pasa es que esto, a ver, esta bandera data de lo que nosotros conocemos como patria vieja, ¿no? Claro. Estos símbolos, como la cruz de acá, como el escudo que se diseña acá, los lemas que vemos aquí arriba y aquí abajo, tienen que ver con José Miguel Carrera y la patria vieja, lo que se conoce como la patria vieja. El proceso que se inicia un año después de la primera Junta Nacional de Gobierno, en 1811, con un golpe que da José Miguel Carrera para instaurar un gobierno independiente de España. Carrera era un emancipador, era un libertario, pero también era un autoritario, ególatra, lindo, alto y todo, ¿no? Y el tipo, como la gente que reunió para este nuevo gobierno independiente, no le gustó, dio un nuevo golpe. Y lo echó a todos y trajo a otro equipo. Y él instauró esta primera bandera de la patria vieja, que como te digo, habla de ley, majestad popular y fuerza, el amarillo. Y este escudo, que es un escudo muy bonito sobre el que me gustaría detenerme, lo hemos hablado otras veces. Esto es algo que en la época se daba, que después se perdió, el respeto por la cuestión mapuche. Acá tenemos a un mapuche hombre y una mujer, como los representantes de la fuerza de la tierra. En esa época había un sentido de la cuestión aborigen muy potente, muy fuerte, y estaba representado, imagínate, en los albores de nuestra patria con la presencia de nuestros pueblos originarios, a este nivel. O sea, hoy día, yo creo que sería imposible hacerlo. Y en esa época ya lo estaban haciendo. Hay simbolismos también, como lo hemos mencionado otras veces, que es súper relevante, el de la estrella. ¿Ya? El de la estrella sobre ese manchón de cielo azul, una estrella de cinco puntas. La estrella del alba, es la estrella de la mañana, que es un símbolo gnóstico, que indica la estrella de la mañana, es Lucifer. Es la luz, es la que trae la luz, y la luz como símbolo del conocimiento, ¿no? El símbolo del triunfo sobre la oscuridad de la superstición, el triunfo sobre la ignorancia, el triunfo de los ideales iluministas, ¿no? Hay algo acá de masonería también, hay algo de gnosticismo. Bueno, esa estrella tomó también un lema que fue traído desde el calvinismo. ¿Ya? Que dice, post tenebras lux, que significa, después de las tinieblas viene la luz. Entonces, todo un significado que tenía que ver con esta idea de que la república, la república, iba a ser capaz de romper con las tinieblas de la monarquía, de la superstición de la iglesia, e iba a traer la luz del conocimiento a nuestro país. Y del pensamiento. Y del pensamiento, claro. Y esa estrella, Lucifer, porque además la estrella de cinco puntas tiene un significado muy bonito. ¿Cuál es? Es un ser humano. La estrella de cinco puntas es un ser humano con los brazos abiertos. Entonces, la idea que se junta en la estrella de cinco puntas no es solo la estrella de la mañana que anuncia el sol, también es que el hombre esté en el centro. El ser humano es una cultura política humanista. ¿Cuánto tiempo dura esta bandera? O esta bandera rápidamente, después del desastre de Rancagua, en 1814, cuando este primer proyecto independentista fracasa. O sea, en la batalla de Rancagua, en el desastre de Rancagua, que se celebró hace poco, fracasa todo este proyecto. Los españoles echan de una pata en el traste a todos los patriotas, se tienen que arrancar a Argentina y rompen con todo esto. Se instaura de nuevo la bandera realista, que era una cruz roja de San Andrés sobre un campo blanco, más o menos. Y después viene la bandera de la transición. Y después tenemos lo que se conoce como la bandera de la transición, que mantiene los mismos símbolos de los colores, que son la fuerza, la majestad del pueblo, la fuerza de la ley, pero reemplaza la fuerza por el rojo. ¿Y por qué? Por la sangre de los patriotas muertos en el desastre de Rancagua. Y termina significando la sangre de los próceres que mueren por Chile. Y a mí me gustaría agregar que la sangre de cualquiera que ha muerto por este país, incluidos los desaparecidos, incluidos gente que ha dado su vida, su sangre, regando el suelo de esta patria. Y eventualmente, en 1800, esta otra bandera de la transición, perdón, duró re poco, la bandera de la transición, duró, debe haber durado unos meses, en 1817, unos pocos meses. Y ahí aparece la que conocemos. Y ahí aparece la que conocemos el día de hoy. Esta bandera, lo más divertido, es que esta bandera la diseñó un español, de apellido Arcos. Se la encargó Centeno con O'Higgins. Y esto es súper entretenido, porque fue entregada en noviembre de 1817, el día de la Virgen del Carmen. Y la Virgen del Carmen también es una vocación del lucero de la mañana. También se le conoce como el lucero de la mañana, las telas matutinas, el significado gnóstico permanece. Y esta luz de la mañana, esta estrella, sigue hasta lo que estamos viendo en nuestra bandera el día de hoy. O sea, continúa ese concepto, básicamente. Sí, o sea, sí, se le ha reemplazado por otro concepto que es, de nuevo, esta idea de que se ha impuesto la idea de que la estrella significaría la unidad del Estado chileno. Que Chile es un Estado unitario, ¿no? Y no es eso. O sea, la idea original no era esa. La idea original era esta estrella del cielo que anunciaba la luz. Y hablando de bandera, ¿tuvimos el segundo lugar o no tuvimos el segundo lugar? De joven mitos. Mira, había una revista en Chile, un magazine, que se llamaba Zig Zag, a principios del siglo XX, que era como la revista Life, que era un gran compendio de cuestiones de orden social, político, literario, cultural, qué sé yo. Y que uno la guardaba y la empastaba. Exacto, porque era de una calidad tremenda. Y en esa, fíjate que lo único que yo he llegado a encontrar es un recorte en una revista Zig Zag de principios del siglo XX. De matar el mito. De una niñita, no, con una bandera chilena, ese recorte existe. Anda circulando por ahí, indicando todo este mito, que habría habido un concurso. ¿En cuántos países competíamos? No, no lo he encontrado en ningún otro lado. Esto es algo que puso revista Zig Zag y no hay cómo sondear para atrás. Ni que nos ganó. No, y lo he buscado en Europa, en Ginebra, en los países donde se supone que ocurrió. Nos autoconvencimos de que nos sacamos del segundo lugar y punto. Es que Chile era muy feo. Chile era un niño nacido muy feo. Tengo que decirte algo. El rey Fernando de España emitió un decreto que decía lo siguiente. A todos los generales, tenientes y oficiales españoles de la corona, perdón, que no cumplan sus deberes, que incurran en maldades, que sean criminales, serán llevados al cadalso, a la prisión o serán enviados a Chile. Como a colonizar allá a la punta... Chile era Vietnam. Acá era... no había oro. Chile fue el único punto de la conquista del imperio español que tenía una subvención para mantener a los soldados y a la gente. Porque no era capaz de autosostentarse, porque no había suficientes lavaderos de oro. Pero no había las riquezas que había en el virrenato de Perú. Claro, y además de no haber suficiente riqueza, además de tener unos climas de la porquería, una geografía súper inaccesible, además teníamos Mapuche. Y teníamos terremotos. Y teníamos, bueno, entre otras cosas, acuérdate del otro día del discurso de la presidenta Bachelet, plata, palos, terremotos, aluviones, tsunami, mega incendios, faltaba el meteorito y la caída y la llegada de Godzilla. Hay una historia también súper interesante con respecto a la bandera donde se firma la independencia. Una bandera que desapareció durante mucho tiempo, que gracias a Dios apareció, y en ella hay una particularidad. Sí, muy bonita. Esta bandera, que es la original, es la bandera que diseñó este español, que te digo yo, a pedido de Centeno y O'Higgins, tenía una particularidad muy, muy linda. Que es que en el interior de la estrella, de cinco puntas, que estaba inclinada, en esa época la bandera, la estrella estaba un poquitito inclinada. Se le han atribuido significados bien raros. La verdad es que la única razón por la que estaba inclinada es que en la época se ocupaba más como pendón. Entonces, cuando tú ponías la estrella parada, o sea, la bandera parada, la estrella se veía derecha. Nada más. Esto tenía una particularidad muy linda. Dentro de la estrella, si la podemos ver ahí, hay un asterisco de ocho puntas. ¿En serio? ¿Bordada? Sí, bordado. Originalmente, no se sabe si originalmente en dorado o en hilo blanco. ¿Qué significa ese asterisco? Eso es lo más lindo de todo, porque hay una leyenda, que es muy probable que sea cierto, que dice que O'Higgins le habría dicho a los caciques mapuches, que esa estrella de la bandera chilena era la estrella mapuche, porque los mapuches también tienen en su emblema una estrella que es Venus. Al igual que nosotros, el emblema chileno que está en la cola de nuestros aviones de guerra, en la cola de los aviones comerciales, quien nos representa en la selección chilena, esa estrella de cinco puntas es Venus, el lucero de la mañana. Y esa estrella Venus también es el emblema mapuche. El canelo, que es el árbol sagrado mapuche, la flor del canelo es una flor blanca con ocho pétalos, que es la estrella de la mañana, la Guniel Fekuche. Entonces, la leyenda dice que O'Higgins le habría dicho a los caciques, esa estrella también es la mapuche. Y está ahí, ahora uno la puede ir a mirar, que es la bandera. Ah, y ese es otro dato, es la única, el único objeto de poder que se ha mantenido desde la época de la independencia. Porque durante el periodo de la dictadura de Pinochet, se perdió la declaración de independencia, que se quemó en la moneda, que es otra historia de la chora. La payita, la secretaria de Allende, su amante, dice que, cuenta, que la sacó envuelta debajo de, en el brazo, para que no se quemara. Y que un soldado, cuando la tomó del brazo, le dijo, ¿qué es esto tal por cual? Y la rompió. No sabemos si es cierto, es la declaración de ella. ¿Y la piocha de O'Higgins? La piocha de O'Higgins también desapareció, durante la dictadura. Y la espada de O'Higgins desapareció durante la dictadura. Lo único que nos queda es la bandera. Ahora, hablando de dictadura... Y una cosa, nos queda porque se la robó el MIR. Claro. Y la entregó... Y la entregó como en el 2003, más o menos. No, no, el 90 y algo. La entregó después del regreso a la democracia. Oye, pero Jorge, hablando de dictadura, hay un tema que llama mucho la atención. Que es precisamente estos montajes que se hicieron para llamar la atención y para desviar un poco el tema comunicacional, cuando en nuestro país se vivían momentos tremendamente complejos, como es a principios de los 80. Dentro de eso está el Cometa Halle, que todos ya lo sabemos, que estuvimos mirando el Cometa Halle y tú lo viste, yo no lo... Sí, yo vi un manchón y... No, yo no vi ni lo que usted. Quise convencerme que era algo maravilloso. No, pero dentro de esto, yo creo que el que más tuvo una importancia fue precisamente el vientre... De Villa Alemana. De Villa Alemana, Miguel Ángel. Que finalmente terminó siendo todo un montaje comunicacional. Eso es quizá lo más penoso porque indica... te demuestra el nivel de crueldad a la que se puede llegar, ¿no? Porque la verdad es que este cabro, Miguel Ángel, cuando comenzó a tener estas visiones y fue tomado como una pantalla... Pero ¿cómo parte un poco esta historia? Porque tú lo investigaste bastante bien, o sea, este era un joven... Mira, este era hijo de una... hijo natural, papá desconocido, que había sido arrastrado por distintas ciudades, había estado en orfanatos diferentes, había pasado por uno y otro hogar... Una infancia espantosa, terrible. Él tenía trastornos de la personalidad. Cuentan testigos de la época que estuvo durante un tiempo, por ejemplo, impersonando a la mujer maravilla. O sea, era como ese nivel de... te fijas ahí. Y era adicto a ciertas drogas, ¿no? Él aspiraba a neopren. Y durante una de las crisis, producto de esta costumbre, en ese cerro, despierta diciendo que había visto a la Virgen. Esto empieza a crecer, alguien lo escucha, y técnicamente lo que hace la dictadura es tomar a un cabro enfermo, con trastornos de personalidad, o hérfano, pobre, y lo utiliza como un monigote para esconder o para poner una cortina de humo sobre las actividades de la oposición. Pero hay todo un plan detrás de Miguel Ángel, porque esto fue una historia que arrastró a mucha gente. Cientos de chilenos llegaban a Villa Alemana a ver estas apariciones y a escuchar los mensajes que la gente tenía. Es que esa es la segunda parte del espanto. Así como utilizaron a un niño pobre, enfermo mental, también utilizaron a cientos de miles de personas, creyentes, que con fe y confianza iban a este cerro, creyendo de verdad, de corazón, que había un fenómeno... Pero había programas de televisión que se dedicaban completamente a cubrir las noticias, a apreciar los noticieros, o sea, en cosas de meses, estaban las páginas de todos los diarios, Miguel Ángel. Nunca, un periodista de la época dice que nunca había visto que un caso de esta naturaleza ocupara 30 minutos en un noticiario central, en 60 minutos de la época, en TVN. Y era porque habían instrucciones de darle importancia, de inflarlo. ¿Y cómo se maneja este montaje? ¿Cómo se arma? ¿Porque estás de joven? ¿De ahí a los mensajes? ¿Cómo operaba la ciencia? Porque había un asesor que pertenecía a la iglesia, había un sacerdote, que a Miguel Ángel se lo traía a Santiago, y a este sacerdote le daba instrucciones. Porque lo más raro es que los sacerdotes de Valparaíso que comenzaron la investigación, que es necesaria para determinar si esto es cierto o no, si realmente estaba apareciendo la Virgen en Chile... No venía nadie en esa época, pero... Claro, no venía nadie, pero venía la Virgen. Encontraban raro que los mensajes fueran tan teológicamente acertados, tan pulcros teológicamente. Y comenzaron una investigación y llegaron a este sacerdote. Había un sacerdote que lo recibía en Santiago y le daba las instrucciones de lo que él tenía que decir al día siguiente o dos días después durante estas apariciones. Se cortó a través de la iglesia el contacto de Miguel Ángel con este sacerdote y con cualquier otro, y el cabro empezó a desvariar. Empezó a decir estupideces. ¿Cómo qué, por ejemplo? En un momento determinado está toda la gente, que es cuando ya empieza la debacle, ¿no? Está toda la gente escuchándolo, está toda la gente tratando de entender lo que él habla, porque empezaba a hablar... Cuando se le acababa el discurso empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Y en un momento dice, la mamacita, la mamita, quiere que comamos tierra. Y todos se miraban, ok, y agarraban y comían tierra mirándose y ya empezando a sentir algo raro. ¿Te fijáis? Después de un rato, la mamita quiere, dice que vayamos a orinar. Y los mensajes se empezaron a poner ridículos, estúpidos, hasta que llegó un momento bien vergonzoso, que es en el aniversario de la Virgen del Carmen, creo que es el aniversario de la Virgen del Carmen, el día, los perigreses, la gente, los fieles que se congregaron ahí por decenas de miles, porque eran decenas de miles, ven que cuatro tipos van con un catafalco en andas, con una torta de cartón pintada a brocha, rosada, hacia la cumbre. Nadie entiende nada, lo empiezan a seguir, se empiezan a rodear, la torta llega a la cumbre, ¡pum! Y sale Miguel Ángel desde la torta, vestido con un traje de raso, con lentejuelas, porque se empezó a poner exótico, ¿no? También, y le pide, Machou, empieza, y de pronto, ante la estupefacción de todas las abuelitas que estaban con sus velos y con sus cosas, pide que le canten el cumpleaños feliz a la Virgen. Jorge, quiero que me termine esta historia y cómo este joven Miguel Ángel termina convirtiéndose en Karol Romanov. Cómo este joven termina siendo Karol Romanov, vestida de mujer, asegurando que ahora era mujer y descendiente de los ares rusos, pero a la vuelta está en breve pausa comercial. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas con Jorge Varadita, estamos descubriendo la otra historia, la historia oculta, la historia más sabrosa de nuestro país en distintos episodios. Estamos hablando respecto a los montajes que se produjeron en la dictadura en nuestro país, precisamente a principios de los 80, y puntualmente con el caso de Miguel Ángel y estas apariciones de la Virgen en Villa Alemana. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? ¿Cuál es la decadencia en la cual finalmente él termina por desaparecerse y descubre que todo esto era falso, que la Virgen nunca se apareció? Bueno, cuando empieza a decaer su relación con los feligreses, producto de las estupideces que estaba empezando a hacer, a decir, ya no cuenta tampoco con el apoyo de la dictadura y se viene la democracia. Bueno, otro golpe radical fue que el Papa vino y le importó un pepino la existencia de este Miguel Ángel, no lo pescaron ni en bajada, y los feligreses lo abandonaron. Y comenzó un largo proceso de decadencia de su congregación, aunque hay que decirlo, hoy día todavía se juntan en Villa Alemana, todavía existe un grupo que va, se juntan, hay un sacerdote que ha ofrecido misa en el lugar, existen, se supone, cultos en Brasil, en Portugal, a esta Virgen del Rosario de Peña Blanca, pero la verdad es que no, Miguel Ángel terminó en muy malas condiciones, se retiró a una parcelita en Peña Blanca, formó una especie de pequeña secta de mujeres vestidas de morado, que eran un nombre con respecto al apocalipsis, y ella en un avanzado estado de alcoholismo, con delirio, terminó con cirrosis, y convertida en mujer, supuestamente su declaración inicial fue que nunca había sido hombre, y la segunda fue que la Virgencita, como le decía, la había convertido en mujer. Pero no cualquier mujer, era descendiente de los zares de Rusia. Una cosa muy demente, en esta impersonación que tenía, porque tenía rasgos además narcisistas, esta necesidad de llamar la atención, terminó encontrando, descubriendo que era descendiente de los zares, de los últimos zares de Rusia, de la dinastía de los Romanov, y se empezó a llamar a sí misma Karol Romanov, y no aceptaba que se le llamara de otra manera. Ahora, viendo las imágenes, es impactante cómo tanta gente lo seguía, cómo tanta gente miraba hacia donde él miraba, y finalmente se van descubriendo hechos como que esas figuras que se formaban en el cielo, eran figuras armadas. Se sabe, se intuía, incluso se habían hecho las afirmaciones, pero la verdad es que hace solamente un par de años que el arzobispado de Valparaíso terminó por revelar que ellos estaban en conocimiento, no sólo del hecho de que esas figuritas estaban fabricadas, sino que conocían el nombre de los pilotos, las matrículas de las avionetas, y el método que utilizaban, que era volar, y con kerosene quemado, fabricar los pescaditos, fabricar los círculos, las cruces en el cielo. Y esos pilotos que estaban, que despegaban del aeródromo del Belloto, estaban contactados por radio con agentes de la CNI, que estaban a pocos metros de Miguel Ángel, coordinando el momento en que Miguel Ángel llamaba al cielo a hacer sus manifestaciones. Era ese el nivel de perversión, era ese el nivel de horror, creo yo, de esta situación. ¿En esta misma línea estaba lo del cometa Halle? Sí, claro. ¿Fue efectivamente un montaje? Sí, claro. ¿O fue yo la que no lo dio? No, 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 se le dio una importancia desmedida. En ese caso lo que hubo fue, más que un montaje, se le dio una importancia desmedida a un fenómeno celeste que no calificaba. El cometa Halle iba a venir disminuido, la verdad es que no era tan relevante, se le dio una importancia a otros, horas y horas, documentales. ¿Pero en algún país tuvo la misma importancia mediática que acá? No, claro que no, acá se le dio una importancia, al igual como anteriormente se le había dado en algún momento a una curandera, la Yamilé, que en particular Sabos Gigantes tomó el caso. Y la Yamilé para arriba, la Yamilé para abajo, esta niña de una población que curaba gente, también se utilizó. Y ponía las manos. Sí, claro, y también se utilizó el caso del Cabo Valdés también, el caso de abducción, el caso de abducción ovni. Pero ese fue bien curioso, porque él, en el primer momento del Cabo Valdés y los otros concriptos, salen en los periódicos contando su historia, que vuelve después de estar abducido varios días, con barba de tres, cuatro días, y después el Cabo Valdés se queda callado, termina negando la historia, se convierte a una religión, y como que finalmente dice que no, que eso nunca sucedió, nunca pasó, pero nunca entrega alguna versión clara de qué fue lo que pasó. No, porque, bueno, hay muchas hipótesis al respecto. Se supone que el Cabo Valdés es abducido por un ovni en la Pampa Yuskuma, en 1977, en abril. Desata una psicosis en Chile por el tema ovni, por los avistamientos, por las abducciones. Previo al sate. Previo, previo a todo eso. Incluso, fíjate tú, previo a el gran boom desatado por encuentros cercanos del tercer tipo, la película de Spielberg. La película de Spielberg, el caso del Cabo Valdés, es en abril de 1977, y la película de Spielberg se estrena en octubre de 1977. Es bien curioso el timing. O sea, además, el estreno de la película potencia esta cuestión sobre los ovnis y las abducciones. Y el Cabo Valdés, claro, durante un tiempo, ocupa planas y planas de diario, se habla del tema, la tercera saca fascículos sobre el tema ovni, y se convierte en un... en el fondo, ¿sabes qué pasa? La dictadura nos tenía mirando hacia el cielo... Para no ver lo que pasaba. Para no ver lo que pasaba en la Tierra. Era esa la técnica. Y les funcionó bastante bien. ¿Qué otro montaje existe en esta época que tú hayas investigado? Montajes específicos me interesan los de la dictadura. Los montajes que se han hecho hoy día son tan evidentes, tan obvios, tan... No, me refiero a la época de la dictadura, precisamente. No, no, no. Ahí son los más brutales, son los montajes del tipo enfrentamientos, ¿no? Estos tipos se estaban enfrentando con nosotros, los matamos a todos, la matanza de Corpus Christi, la Operación Albania, otras muertes de miembros del MIR o de miembros del Frente Patriótico o, derechamente, de líderes de la izquierda, que fueron asesinados brutalmente, de maneras espantosas, y después presentados como accidentes, presentados como enfrentamientos, presentados como por ley de fuga. Lo que pasa es que la mentira campeaba. El poder era tan omnímodo, era tan... Pertenecía a un grupo específico, tenía controlada la prensa, tenía controlado los medios, la televisión, todo. Que, claro, podían decir y hacer lo que se les ocurrera. Jorge, antes de seguir avanzando y llegar a las historias no contadas, precisamente, del golpe militar, con Jorge Baradit, Superventas, con su libro, en donde nos revelan muchas cosas respecto a la historia de nuestro país. Que estamos hablando acá, por ejemplo, de lo que sucedió en la dictadura de las historias no contadas. Ya pasamos por los montajes de estas operaciones comunicacionales, en Miguel Ángel, Cometa Halley, en fin. ¿Qué pasa con las otras historias de la dictadura que no han sido contadas o reveladas? Bueno, hay una en particular que escribo en el libro. A ver, es que hay algo que decir. ¿En el libro 5? No, en este. ¿En este? En este en particular, claro. Ah, la historia de Janssen. En el caso de Ingrid Oltre. De Ingrid Oltre. Lo que pasa es que, en general, las personas saben que ocurrieron atrocidades. Yo tengo la impresión que lo que falta es que la gente se entere y dimensione el nivel de las atrocidades cometidas. No es solamente haber detenido, haber asesinado a un opositor, que eso ya de por sí es una violencia atroz. No solamente haber tomado y haberle aplicado electricidad. Estamos hablando de atrocidades sin nombre. Estamos hablando, como en el caso de la Ingrid Oltre, una mujer que se encargó de entrenar a un perro para que violara mujeres y hombres. Acá, cerca de la red, acá en La Reina, en la discoteca que le decían, o en la venda sexy. Un lugar de detención donde tenían a la gente encerrada en lugares terribles. Porque el terror chileno, fíjate, el otro día hablábamos, así como el terror británico son los fantasmas o el terror norteamericano son los asesinos en serie, El terror chileno es el terror político. El terror que viene del orden, del poder. Y del poder desatado sobre un pueblo indefenso. Como la masacre de los obreros de Santa María. Como la violencia que ejercía el dueño del fondo sobre el inquilino. Como la violencia y la represión durante la dictadura. Subterráneos en Chile. Chile está plagado de subterráneos donde ocurrieron atrocidades dignas de la peor película de terror. Mujeres que eran torturadas de unas maneras atroces, que sufrían dos, tres abortos producto de las violaciones. Hombres obligados a tener relaciones con otros hombres. Mira, esto da para diez años de películas de terror y de atrocidades que nos costaría incluso digerir. En este libro tú eres bien gráfico con la historia de Ingrid Olderock y le pones Ingrid Olderock un monstruo chileno. Sí, claro. Ingrid Olderock es un monstruo chileno a la manera como pueden ser monstruos los chilenos. Acuérdate de Manuel Contreras. Chiquitito, bajito, con apariencia como de funcionario. La Ingrid Olderock era bajita y regordeta. Y era... Yo conozco gente que en el barrio de Coventry, ahí en Ñuñoa donde vivía, que decía, sí, pues yo la conocía, era una señora. Esto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? La idea de que no son monstruos estereotípicos, ¿no? Son gente común... Aparentan ser gente común y corriente. Parecen ser gente común y corriente, pero que esconden una rabia interior, una atrocidad interior que cuando se desata, cuando... Porque estos gallos, como Contreras o como la Ingrid Olderock, en otras circunstancias, en otro gobierno, no habrían podido desplegar. Estas personas se les autorizó a desplegar toda su maldad. Se les consideró gente conveniente. Así como Manuel Contreras mismo declara en un momento, lo que yo necesito son... Lo que necesito es gente mala, putas... No necesito santos. Necesito santos, dicen. Porque en el fondo era conveniente desatar durante un periodo en Chile donde se abrió el sótano y se soltaron todos los demonios y se les dio autorización para que hicieran lo que quisieran. Estos tipos andaban por las calles con lentes oscuros, fajos de billete, armas, pudiendo entrar a cualquier lugar, hacer lo que quisieran. Conozco el caso de unos tipos que van a molestar a una pareja de ancianos a la que se le había detenido una hija y los fueron a molestar durante semanas. Se quedaban a vivir tres, cuatro días. Los tenían que alimentar y después se iban, siempre prometiendo que les iban a decir. Un año después le dicen, pero si a tu hija la matamos a los tres días y la tiramos al mar en Puerto Montt. Ese es el terror chileno. Esos son los monstruos chilenos que hay que seguir desclasificando. ¿Y por qué te interesó particularmente Ingrid? Porque la Ingrid Olderock encarna esto que te comento. Encarna a ella este monstruito escondido, lleno de traumas internos. Ella era gordita, chiquitita. Ella era hija de alemanes, nazis, derechamente nazis, admirador de Adolfo Hitler. En su casa se hablaba solamente alemán. No querían que su hija se metiera con cualquier chileno, porque los chilenos eran una cosa inferior. Ella creció con un sentimiento de inferioridad atroz. No puede entrar al ejército y termina entrando carabineros. En carabineros es tratada de la peor manera también, a pesar de que tenía grandes talentos. Ingrid Olderock fue la primera mujer paracaidista que tuvo Chile. Sin embargo, estaba metida en una oficina. Ella tenía un gran potencial. Estaba metida en una oficina, no la tomaban en cuenta. No iba a llegar a ningún lado por ser mujer. Además era chiquitita, gordita. Imagínate que le decían la chancha. Ese era el nivel de daño, te fijáis, que tenía que administrar una mujer desequilibrada emocionalmente. ¿Qué ocurre? El mambo Contreras toma a esta granada de mano, a esta bomba de tiempo, que es la Ingrid Olderock, y le saca la espoleta. Y le dice, haz lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que hace? Desmonta este monstruo interior y comete los crímenes que conocemos hoy día. En otro capítulo vamos a seguir ahondando precisamente tu investigación respecto a la dictadura, pero hay un tema que llama mucho la atención, que son los billetes de nuestro país. ¿Quién aparece en qué billete? Tenemos, por supuesto, también el de mil ya. Tú lo tienes en el iPad puntualmente para que nos enseñes más respecto a este billete. Bueno, lo que es importante es que todos estos personajes que aparecen en nuestros billetes son personas importantes para nuestro país. Gracias a Dios dejaron de aparecer solamente militares. Y la que inaugura esto es Gabriela Mistral. Aunque hay un antecedente. ¿Cuál? Durante el billete de 500 escudos. Era un minero, un minero anónimo, ¿no? Y se mostraba Chukicamata atrás. Ese era el único antecedente. Pero en general son militares. En el caso del billete de mil pesos, el señor que está acá es don Ignacio Carrera Pinto. Y él es uno de los llamados héroes de la Concepción. Ignacio tenía un poquitito menos de pelo de lo que aparece acá. Era muy joven. Y él fue miembro del regimiento Chacabuco de 77 soldados que fueron masacrados en la Concepción. A nosotros nos enseñan la historia muy descafeinada. La verdad es que ellos no fueron solamente muertos. Ellos fueron despojados de todas sus ropas por los indios y fueron mutilados y descuartizados. Lo que encuentra del canto, cuando llega unas pocas horas después a la Concepción, es una ensalada de miembros humanos en una sopa de sangre en la plaza de la Concepción. Irreconocibles. La labor de ellos en ese momento fue intentar reconstruir los cadáveres y no lo consiguen. Y ahí viene la decisión extraña, quizás por el contexto atroz, apocalíptico que estaba habiendo, de sacar los corazones de cuatro oficiales para ponerlos en botellas de formol y trasladarlos a Chile. ¿A una iglesia? Sí, está en la catedral. Uno entra a la catedral y a mano derecha hay un relicario con los nombres y están ahí. Son cuatro corazones que están puestos en la catedral de Chile. Y este billete en particular, los billetes chilenos tienen dos particularidades que permanecen. En el caso de... Siempre llevan esta personalidad y además tienen esto que está acá, que uno puede ver detrás, esta figura. Esto que es muy desconocido, que dicen, ¿qué es esto? ¿qué es esta cuestión? Esto es un corte transversal de un copihue. Es una flor del copihue cortada de manera transversal, con nuestra flor patria, la sangre, este rojo de la sangre mapuche, qué sé yo. Y este otro elemento que es muy interesante, ese es un pictograma mapuche de un antú, es el sol, la fuerza del sol. Es el antú, yo me acordaba que cuando era chico había unos televisores de la IRT que se llamaban antú. Y esto significa sol en mapuche. Y es el Ñenechen también, el gran dios, que aparece por el oriente. Tú sabes que las rucas mapuches tienen su puerta orientada hacia la cordillera, porque es por donde sale la luz del sol, sale el Ñenechen, montado en su milla ruca. Milla significa oro, su casa de oro. El sol es la casa de oro, el antú. Jorge, antes de avanzar, al billete de 2.000, de 5.000, de 10.000, y al que vemos cada vez menos de 20.000, lamentablemente, ustedes estén atentos en su casa. Preve pausa y regresamos de inmediato, porque Jorge nos va a explicar billete por billete. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas, conociendo un poco más de la historia oculta, de la historia sabrosa de nuestro país, con Jorge Varadit. Superventas con su último libro, Historia Secreta de Chile. Estábamos hablando respecto a los billetes. Ya revisamos el billete de 1.000 pesos, y ya tenemos en pantalla el de 5.000. Sí, hay que decir algo. Si se fijan, los billetes van repitiendo los símbolos que están presentes ahí. Este chiquitito de acá es bien divertido, porque si tú lo ves a contraluz, se arma el billete, el número completo. Es una manera de hacer calzar un lado del inverso con el reverso. Pero lo que sí hay que decir es que hay otras historias secretas, y cada uno de estos personajes, que son los billetes, si uno juntara todos los billetes, podría ser un capítulo sobre historias secretas de Chile solamente basados en ellos. A pesar de que pareciera no haber historias secretas de algunos, como en el caso de Gabriela Mistral, pero hay un comentario que se va a hacer. Nuestra historia lo que hace muchas veces es desactivar personajes. Los descafeinan, ¿no? O los orientan exclusivamente hacia aspectos funcionales para nuestra propia historia. La verdad es que un caso bien triste es el de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral te lo venden como una... Gabriela Mistral tenía una poesía violenta, telúrica, de dolor y desgarro bien tremendo. Gabriela Mistral era una luchadora social. Gabriela Mistral, desde su posición cristiana, tenía una visión social del mundo. Hay unos documentos maravillosos sobre desigualdad de Gabriela Mistral, sobre pobreza, sobre gobierno. Es una luchadora social de tomo y lomo. Ella fue fundamental para la educación en América Latina. En México se considera la madre prácticamente del sistema educacional. Hay decenas de escuelas de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, además, tuvo que esconder ser lesbiana. Gabriela Mistral tuvo que arrancarse de Chile. Gabriela Mistral se le entregó el premio Nobel antes del premio nacional. Ninguneada en nuestro país. Un tremendo personaje desactivado. Fíjate tú que, con todo eso que te estoy contando, ¿cómo se enseña Gabriela Mistral en los colegios? Como una compositora de rondas infantiles. Pisecitos de niños. Todas íbamos a ser reinas, pisecitos de niños. Y es una tremenda luchadora social con un sentido político que está ahí, en el secreto. Entonces, además de ver, así como hemos hablado de Arturo Prat y del ojo espiritista. Que está en el libro. Que está en el libro. El tercer ojo. El tercer ojo de Prat. Como hemos hablado de su dimensión también social y política, de su interés por las escuelas de niños pobres, por el voto universal. Hay que reencontrarnos con estos próceres, que más que estatuas son de carne, son complejos, que tienen interés. Y en ese sentido, realizaste una investigación bastante interesante con relación a Arturo Prat y su lado más espiritista. Sí, lo que pasa es que más que... Mucha gente, por ejemplo, un cabro muy puntudo del Enrique Molina, de Concepción, me dijo, ok, tú tienes un libro que pretende ser crítico con la historia. ¿Qué tiene que ver esta anécdota de un Prat espiritista? Y yo le decía, tiene que ver con que Prat es presentado como defensor de la patria, como un padre ejemplar de un modelo de familia único, como un cercano a la iglesia, tanto así que quiso ser beatificado, ¿no? Y si tú te fijas ahí, está presentado como patria, Dios, propiedad, familia, ¿no? Valores que son propios de las clases conservadoras chilenas. Sin embargo, Prat tenía intereses sociales, como te digo, hacía clases a donorem, a colegios de obrero y de gente pobre, tenía interés en el voto universal. Entonces, era un tipo con intereses sociales de otro orden, no elitista. Arturo Prat defendió a su primo Uribe porque se casó con una mujer viuda, mayor que él, y eso era atroz, impensable en la sociedad de la época, y más aún en la Armada. Y él se enfrentó a la Armada para defender el derecho de constituir una familia diferente a su primo, tanto así que Prat estaba castigado en Iquique, en mayo del 79. Estaba castigado porque estaba en mala con la Armada, y lo dejaron ahí tirado mientras la Armada iba a atacar al Callao, en una especie de Pearl Harbor, a destruir la flota en Perú. Arturo Prat, además, no era cercano a la Iglesia Católica. Él era un católico, pero una relación laxa, porque él tenía intereses de otra naturaleza. Él tenía intereses de orden gnóstico, de orden ocultista. Él creía en la reencarnación, creía en las almas y en el espiritismo. Tenía una relación muchísimo más compleja. ¿Y en esos intereses de las almas y el espiritismo lo acompañaba precisamente a su señora? Sí, claro, ella era aprendiz de Medium. Tan así que Carmela Carvajal de Prat, durante los años posteriores a la muerte de Arturo Prat, hacía sesiones para contactarse con Arturo Prat, y ella escribía y decía obtener mensajes desde el más allá de Arturo Prat. Entonces, nuestros héroes, nuestros próceres, los que salen en todos estos billetes, no son como nos los cuentan. Esas son figuras diseñadas para defender ciertos valores que son funcionales a la élite que fabrica nuestra historia. Hay que investigar más. Y en ese sentido, tú también realizaste una investigación de cómo muere Arturo Prat, de este salto heroico. Sí, claro. Hay muchos... A nosotros, cuando a alguien le preguntan cómo muere Prat, lo que más te llegan a decir es que parece que es un balazo en la cabeza, algo así. La verdad es que hay versiones contrapuestas en ese sentido. Primero hay que decir que el salto de Prat... Ayer estuve en el Huáscar. Viajé a Talcahuano y estuvimos en el Huáscar con unos amigos, ñoñando de lo lindo, en el barco, un barco maravilloso. Y Prat salta al abordaje, no encuentra a nadie encubierta, y con un sable en la mano y con un revólver, se pasea por todos lados tratando de buscar con quién enfrentarse. Aparece un solo soldado peruano de apellido Portales. Ese día, 21 de mayo, en que muere la mayoría de los soldados chilenos, muere un solo soldado peruano. Y lo mata Prat. La única baja es producto de la acción de Prat de abordaje. Y Prat, existen versiones, desde una muy ridícula que se enseña a veces en Perú, de que muere de un cacerolazo dado por un cocinero, cuando Prat estaba tratando de meterse por un lugar, hasta otro que dice que muere de un machetazo en la cabeza. El punto es que todos coinciden en que Prat muere con el cráneo destrozado destrozado sobre la cubierta, después de haber estado tres minutos sobre la cubierta del Huáscar. Tres minutos en mucho tiempo, enfrentado a una lluvia de balas, porque el Huáscar tenía, arriba, en el palo, tenía una ametralladora Gatling, con la que barría como quien estuviera matando monos en Space Invaders, en un juego. Era, ¿sabes? Entonces, imagínate este barco, tac, 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 de metal, que era un torpedo con unos cañones modernísimos, era una nave espacial enfrentando un barco de madera. ¿Sabes qué? La sensación tiene que haber sido la de la esmeralda, tiene que haber sido la de un nadador que ve que se acerca un tiburón. Directo hacia él. Esa debe haber sido la sensación. Prat pudo superar el temor, saltar al abordaje, estar tres minutos buscando con quien pelear hasta caer abatido. Es un héroe, pero de tomo y lomo. En este acto eródico, ¿cuántas personas lo acompañan? Porque ahí hay otra parte del mito. Sí, la verdad es que saltan tres. Siempre te cuentan que saltaron dos, ¿no? Claro, que saltaron dos detrás de él, pero la verdad es que saltaron tres. Saltó también Luis Ugarte, ahí hubo una investigación bien profunda, porque había una confusión con otro de apellido Cánave, que terminamos descartándolo en la investigación. Luis Ugarte salta y resbala y cae al agua. Y nada, hasta un pontón. Imagínate él flotando, viendo en primera fila esta cosa atroz que ha estado ocurriendo, esta masacre, porque fue una masacre, ¿no? Lo que ocurrió ahí en, imagínate, las aguas rojas. Hay una visión de las playas de Iquique recibiendo los cadáveres de los marinos chilenos, ¿no? Toda la playa de Iquique recibiendo esta atrocidad. Y este marino después viaja a nada, a la costa, y es tomado prisionero. Es liberado cuando Iquique es ocupado por los chilenos. Y con él ocurre algo insólito, que es que se vuelve a embarcar, y en un momento es destinado al Huáscar, que después de la batalla de Angamo, ya era chileno. Es destinado al Huáscar, y en 1880, un año después, un año casi exacto después, en Arica, en un combate, un solo proyectil peruano da en el Huáscar y lo mata a él. Como final destination. Claro, como tu destino estaba atrasado. Destinado a morir en el Huáscar. ¿Y por qué de él se desconoce en este proceso y en este acto heroico? Lo que pasa es que hay un conteo de bajas que se hace después del combate, y él no contaba, ni entre las bajas ni entre los prisioneros, y queda fuera de todo este conteo, porque después llega, después llega, es tomado prisionero y es identificado como parte. Como parte también es niños, había también prisioneros que eran niños. Mucha gente no sabe que en la Esmeralda había niños de 12 años, 13 años, que estaban combatiendo, y que habían además muchos militares. La Armada no tenía tanto marino. Entonces, la oficialidad era de la Armada y el resto eran militares, eran de las Fuerzas Armadas. Hay una historia que me parece tremendamente interesante, que es la de Manuel Rodríguez y su cuerpo. Finalmente, es Manuel Rodríguez, está atrasado donde todos dicen, hay cosas que no concuerdan según tu investigación, sería otro cuerpo de un hombre mayor. Quiero saber todos los detalles, pero a la vuelta, hasta la breve pausa comercial. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas, seguimos conversando con Jorge Varadit, y nos había quedado pendiente Manuel Rodríguez, que aparece en el billete de 2.000 pesos, y que tiene una historia tremendamente interesante y alucinante que describes en tu libro. Sí. Este prócer de la independencia finalmente y su fallecimiento. Chancaca. Chancaca. Ese era el nombre clave como espía. Manuel Rodríguez, lo hemos contado otras veces, es un espía chileno, un guerrillero, un tipo que estuvo loco al ejército. Se ha pensado incluso, o se ha querido documentar, que en realidad eran varios Manuel Rodríguez. Claro, que no era uno solo. Que reinaba en Colchagua, un tipo que robaba los fundos de los realistas y le entregaba a la gente los resultados del saqueo, un tipo que viajaba de ida y vuelta por la cordillera, un verdadero, un personaje incluso descrito por un cronista norteamericano, como quizás el chileno más popular de la época. Y era bajito, medía un metro sesenta, chiquitito, muy flaquito. Las ropas de Manuel Rodríguez que están exhibidas, creo que en el Museo Militar, creo, no estoy seguro, son las de casi un niñito, así muy chiquitito, muy flaquito, pero que tenía locas las nenas porque tocaba la guitarra, era como tenía muy canchero él, ¿no? Un personaje muy carismático, que desgraciadamente por ser carrerista, por ser partidario de esta facción chilena independentista, no la facción argentina que lideraba José de San Martín y la que pertenecía a O'Higgins, terminó asesinado. Fue derechamente... Pasó a ser un estorbo. Pasó a ser un estorbo, pasó a ser una complicación y la logia Lautaro, esta logia de corte mazónico, que orquestó la independencia de tantos países como el nuestro y a la que pertenecía a O'Higgins y José de San Martín, ordena, termina ordenando la muerte de Manuel Rodríguez, un prócer de la patria. Imagínate, a pocos días de obtener la independencia, uno de los próceres más queridos es asesinado por su propio gobierno y de hecho desaparecer. Alfredo Sepúlveda lo declara el primer detenido desaparecido de nuestra república. A los pocos días, ya gente que luchaba por la libertad cometía horrores de esta naturaleza. El cuerpo estuvo perdido durante... No estuvo perdido en realidad, estuvo abandonado durante un mes. La gente le tenía tanto terror al gobierno de Bernardo Higgins, al gobierno dictatorial de Bernardo Higgins, que no se atrevía a recoger el cuerpo. Y lo tuvieron que hacer después de un mes, de noche, esconderlo en un saco y un cortejo con antorchas, trasladarlo hasta la iglesia de Tiltil. En la iglesia lo enterraron y el responsable de eso escribió un mensaje críptico, estilo Dan Brown, que decía que... ¿De verdad, sí? Claro. Si algún día querían encontrar el cuerpo de Manuel Rodríguez, estaba bajo la baldosa a la que le daba el sol en tal día del verano. Y lo hicieron. Años después, en una comisión para buscar los restos de Manuel Rodríguez, del gran prócer de la patria. Y esta comisión encontró unos restos bajo la parroquia, pero en esa época todos los técnicos dijeron que no era. ¿Cómo? Que los huesos no correspondían, que eran los de una persona de distinta envergadura, de distinta contextura, que los huesos pertenecían a alguien de 50 años, y Manuel Rodríguez murió de 30 y algo, que las ropas no correspondían con las que llevaba Manuel Rodríguez, según todos los testigos. Y la comisión estaba tan interesada en tener éxito, que le dijeron, sí, 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 ya, ya, si metan los huesos en esta caja, la lacraron, la mandaron a Santiago, le hicieron ceremonia, marchas, desfiles, lo enterraron, todo, y se fueron. Y los técnicos quedaron así. Pero si dijimos que no era. No importa, no importa. Y hasta el día de hoy, se han hecho dos, se han hecho, creo que dos intentos, pero al menos yo sé de uno, por exhumar los restos para hacerle nuevos exámenes, y se han negado. Se negó la posibilidad de exhumarlos hace un tiempo atrás, pedida por un descendiente. Manuel Rodríguez no se casó, pero tuvo un hijo, un hijo ilegítimo, que terminó dejando descendencia, que llegó a la presidencia de Chile. Es Juan Esteban Montero, es Juan Esteban Montero Rodríguez. Y continúa en el fondo, como entre los destinos de la patria, este fantasma, del que todavía no se sabe su paradero. Dice ahí en el libro que, después de 200 años, el guerrillero sigue eludiendo, nos sigue eludiendo, se sigue escondiendo, y no se sabe dónde está. Y dónde está su verdadero paradero. Jorge, temas tremendamente interesantes que ustedes, por supuesto, pueden leer en el libro. Un libro muy entretenido, yo me lo leí rapidito. Y que, en ese sentido, ¿qué se viene para la Feria del Libro? Bueno, lo que se viene para la Feria del Libro, yo creo, es la celebración de Historia Secreta de Chile. Un libro se lanza, y después se lanza en las filzas, y entre medio, no sabemos muy bien qué pasa. Lo que ha pasado con este libro, es que se han vendido las cantidades. Estamos en la sexta edición. ¿Sesta edición ya? Con una curiosidad. En Chile, tú sabes, no se venden muchos libros. Cuando un libro va a tener éxito, se editan 3.000. Bueno, la sexta edición de la Historia Secreta de Chile va a tener 20.000 ejemplares. 20.000. 20.000 ejemplares. Lo que es una locura, es demente. Me tiene muy feliz, porque es la Historia de Chile, nuestra identidad, nuestra memoria. El lado oculto, que es tremendamente siempre interesante, Jorge. Que se está vendiendo. Muchas gracias, de verdad. Gracias por haber compartido todas estas partes de este libro, y usted ya lo puede encontrar en las librerías, y por supuesto, ver a Jorge en la próxima Feria del Libro. Pero la noche recién comienza, y tenemos un segundo invitado. Periodista, conductor de televisión y radio, ha trabajado en todos los canales, menos en este. Sí, es de lo humano, de lo divino, absolutamente de todo, va a estar hablando con nosotros. Marcelo Comparini, luego de este informe. El talentoso periodista, Marcelo Comparini, ha sabido llevar, una amplia y excelente carrera, en las comunicaciones. Su trayectoria, lo ha llevado, a pasar por diversos programas. El segundo de tres hermanos, decidió dedicarse a la comunicación, estudiando periodismo, en la Universidad de Chile. Al salir, comenzó a desenvolverse, en el ámbito radial, pero no fue hasta cuando llegó, al programa juvenil, Extra Jóvenes, que su carrera como rostro, se consolidó. El éxito, en ese entonces, en RTU, actual televisión, lo llevó a una nueva casa televisiva. Es ahí, cuando nace, un programa de culto, en la televisión chilena, Plaza Italia, en Rock and Pop. Uy, 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 uy. Mira que está bien. Bueno, son los potos de la cuarta. ¿Cómo? Han mejorado muchísimo. ¿cómo la mujer se pone la evolución ahí? Muy bien. O sea, se ocupa una vez nomás, porque después, o sea, que alquil higiénico, ponérselo de nuevo. No todo ha sido color de rosa para Marcelo. En 2001, tuvo un fallido paso por Megan, el programa Combinado Nacional, pero no se dio por vencido, y volvió a Canal 13, donde realizó diversos espacios televisivos, entre ellos, Alfombra Roja. Corparini, ¿qué? No podemos seguir aceptando el estado, en el que se encuentran las calles. Hay que de alguna manera, ubicar al alcalde, y que resuelva este problema, de una vez por otra. ¿Al alcalde de dónde? De Roma, pues hombre, de Roma, ¿de qué va a ser? Por estos días, se le ve viajando por Europa, junto a Federico Sánchez. City Tour, el programa cultural, que saltó del cable, a la señal abierta, en Canal 13, por estos días, lo ha llenado, de satisfacciones profesionales. Este hombre, con una particular visión, de la televisión, nos contará, todos los detalles, de su paso, por la pantalla chica. Sí. No, te equivocaste. Yo dije, aquí estoy, me junto con la Julia, le digo, ya, porque no armamos una cuestión, no me acuerdo. Mira, mira, ¿cómo será? ¿Quién se acuerda? No, Marcelo, sí me acuerdo, sí. Lo que pasa es que yo hice todas mis artimañas, pero no me resultó. No hubo posible. Y al final, fue para mejor, porque hoy día, la estás rompiendo con City Tour, vas en la quinta temporada, y ahora están en el extranjero, en Isla, en Isla, ya se los vi. Sí, o sea, la gracia es que la versión del cable, que es la que tiene cinco años, no para, no tenemos ninguna intención de que se detenga jamás. Y sigue recorriendo todo Chile. Y está esta otra versión que tiene este, está como de gira, entonces parece que tiene esto de On Tour, que le fue increíble en su primera temporada, así que esperamos seguir viajando. ¿En serio? ¿Y ahora para dónde se irían? Ahí estamos viendo, estamos viendo, no sé, yo creo que podría funcionar en cualquier lado, pero tenemos que echar a pelear varios países, que ojalá tengan, tal como pasó con Italia, lugares que la gente reconozca, y otros que tenga ganas de conocer. Quiero saber, ¿cómo es vivir con Marcelo, y por supuesto Federico, este viaje, esta aventura, cómo se llevaron? Si has aprendido algo de arquitectura después de tanto tiempo, yo lo veo y trato de aprender, pero tenemos un contacto precisamente de City Tour, y agradecemos a Canal 3. ¿Qué es lo que pasa? Estoy tratando de entender esta máquina, que no... Pero es muy chica esta máquina. ¿Pero para qué necesita? Pero es como de juguetes, ¿sabes usted? No, hombre, esto es la tecnología. Es un programa así. No es de juguetes, esto es para los niños. ¿Quién te dijo que no era juguete? Esto es para entretenerse, tu hombre. Y espero que lo paséis bien en Venecia, porque, escucha, más que mal se ha hecho un esfuerzo gigante porque tú volváis a tu patria y reconozcas tus genes. ¿Estamos cerca de Win? Mira, allá se ve el templo botivo Maipú. ¿Ves? Vamos pasando en este minuto y para este lado yo le acabo el Valdivia. Mira, es que, ¿sabes lo que pasa? El mundo es así, es todo lo mismo. Venecia, Talca, París, Londres, Tukundú, en fin. ¿Y el agua? Comparini, mira, este es el canal grande, el canal, el canal 13, el canal grande de Venecia, un sueño cumplido, City Tour en Venecia. Ah, porque aquí estamos en la estación de trenes, mostramos. Estamos en la estación de trenes, exactamente, nos tomamos el tren desde Mestre, que es la única forma que no llegan autos. O te venís en bote, llegan autos, pero tenés que estacionarte. Al otro lado. Hay un estacionamiento aquí, claro, y de aquí, a patita, mía chica, porque no están permitidas ni las bicicletas, nada, nada, a patita o Vaporetto. Que es como un tren de bote. O sea, no, los Vaporetto son las micro botes. Micro botes, claro. Pero hay camiones, botes, hay autos, botes. Comparini, yo creo que tú tenés que tomártelo con calma. Vamos de a poco, tomémoslo un Vaporetto y partimos, como corresponde, por la Piazza San Mar. ¿Y suena Vaporetto? Suena. Mira la feria, comparini, qué belleza. Debe estar todo muy húmedo. Esa gente que alega porque está húmeda su casa, claro, aquí, que venga la venencia. No, ya van al gafete. Está todo húmedo. Oye, ¿qué hago? ¿La humedad? Mira, el Río Alto. ¿Es realto? Mira, qué lástima que esté con los andamios. ¿Y cómo andamios? Ahora, ¿no te pasa que esta ciudad es absolutamente irracional? No, no tiene ningún sentido. Mira a los novios. Oh, se le va a caer la novia. Mira, se le va a caer la novia. Está bien alimentada la novia. Sí, sí, se comió todo, todo el banquete. Oye, y aquí cuando sube la marea te entra el agua al bote. Te caes damnificado al tío. Te entra el agua al bote. Te caes damnificado. Mira, 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 mira el condoliero, mira el condoliero y ahí con... Excelente, Marcelo. ¿Has estado? ¿Has estado en la temporada? ¿En Venecia no? ¿Lo has estado? No, no. No sé que una de las cosas más entretenidas de haber hecho este programa es la cantidad de gente que en la calle, en todos lados, siempre la gente de la televisión dice estas cosas, pero bueno, que me dice, yo no tengo ni la posibilidad de viajar a Italia y creo que no voy a poder, lamentablemente, pero así viajé. claro, porque te sientes como que estás allá, como recorriendo, te sientes un turista más de alguna manera. Sí, y la dinámica que nosotros tratamos de hacer, más allá de los conocimientos de Federico y de la ignorancia mía, es de la de dos tipos que están recorriendo, que podrían ser dos amigos que van conociendo y el otro les va explicando, y no de solo información y solo datos y qué sé yo. Y en ese sentido, lo que muchos nos preguntamos, ¿quién hace la cámara? ¿Eres tú realmente el que está con la cámara? No, no, no. Hay una foto que salió en algún momento cuando estábamos en el coliseo, nos sacamos una foto, vamos tres. Igual esto es curioso para el mundo de la televisión, que un programa así, que sale en la televisión abierta y todo, el equipo total, seamos tres. O sea, está Federico, estoy yo, y está el camarógrafo. ¿Estás al lado del camarógrafo? Estoy atrás con un micrófono. Pero no hay productor, no hay asistencia de producción, no hay maquillaje, no hay iluminador, no hay nada. Lo siento, no tenemos pega. Pero van improvisando mucho también. Sí, mira, nosotros tratamos, por supuesto que en Italia había un montón de lugares y de, no sé, información que necesitábamos tener un poquito antes, pero tratamos de mantener mucho de lo que hacemos en Santiago o en las veces que hemos estado fuera de Santiago. Nosotros paramos, nos estacionamos y nos ponemos a caminar sin saber mucho qué nos vamos a encontrar. Que la ciudad nos sorprenda. El lunes pasaban, todos los lunes grabamos y fuimos a grabar a un sector del centro, el centro de Río Harto, un sector del centro donde no habíamos ido nunca. Y hay unos palacios increíbles. Entonces llegamos a un palacio de estas casonas gigantescas, antiguas. Y dijimos, entremos. Y le preguntamos qué es lo que es esto ahora. No es la, qué sé yo, el colegio de contadores. ¿Y es? Los contadores auditores tienen una casona increíble en la calle, se me olvidan. O sea, y les dicen, sí, podemos entrar. Y nos hacen un recorrido. Eso que pareciera para cualquier persona normal que nosotros llamamos antes o llegamos para allá, nos dejarían de entrar, siempre es en el momento. Siempre tocamos el timbre, podemos entrar, no, se ponen ahí enredados, no, hay que preguntarle a las razones públicas. Entonces, no se preocupe, nos vamos. ¿Qué nos pasó en el círculo español también? Por cierto, el círculo español no nos dejaron entrar. Que íbamos a entrar y una señorita dijo, no, habría que preguntarle al jefe de guardia. Bueno, nos fuimos. Bueno, en Italia nos vamos a hacer más o menos lo mismo. Nosotros sabíamos que no íbamos a poder entrar a los museos porque nos dejan, hay que pedir años de anticipación. Porque hay que hablar. Entonces, grabamos por fuera, donde nos dejan entrar, entramos y logramos entrar un montón de, a la mala, a la buena, a alguna iglesia, que se yo. Ahora, Marcelo, lo que llama la atención es que en las otras temporadas y especialmente en el cable, tú estás solo de voz en off. Sí, aquí hay un pequeño avance. Hay un minuto, hay un segundo que Federico te invita y pasa lo siguiente. Oye, yo propongo hacer otra cosa revolucionaria el día de hoy. Oye, como están ellos acá, me están viendo y mucha gente dice, cuando yo les cuento de ti, tú dices, y tú y yo en la cámara, y yo les digo, no, y si me pensé, por primera vez. Esto es que qué bonito. Bonito. Además, para que la gente crea que hay gente que había preguntado, ¿y Comparini? ¿Estás ahí grabando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después, y creen que engañamos. Ahora, la verdad es que él no es Comparini, es un robot. Y el que está en la cámara es Comparini. Es Comparini. Qué momento, ¿ah? Eso fue, eso fue en Santiago, fue, bueno, fue en Italia. En Italia hicimos estas cosas que salió hace un ratito. Con el tren. Al principio del programa como que hacemos una pequeña introducción al día y ahí estoy. Era como si nos fuéramos levantando, qué sé yo. No, este fue un día que hicimos un concurso de que la gente se inscreviera por internet de quién quería ir con nosotros en estos buses de dos pisos haciendo un sitio tour por Santiago. Y se inscribió, o sea, no sé, dos mil personas trataron de ir, teníamos 40 personas y ahí hice ese chiste de asomarme. Es que todos preguntamos, lleváis la cámara, o sea, es como la clásica pregunta. Una vez la llevé. Una. La verdad, el año, el pasado antepasado un auspiciador que era Audi nos invitó a las 24 horas de Mans a ver a la carrera y no podíamos pagar, no podíamos costear al camarógrafo. Entonces el camarógrafo me explicó más o menos el micrófono, bueno, y fui yo. Pero me pasaron lo siguiente y grabamos París. Yendo para allá parábamos París y dije ya, un día grabemos entero París y aprovechamos de hacer unos capítulos acá. Entonces yo estaba grabando a Federico, pero yo siempre estoy mirando para ver si hay un cartel, que era una cosa divertida. Entonces lo dejaba de mirar y empezaba a mirar para allá y cuando volvía para acá la cámara lo tenía como en la guata. Entonces tenía que volver para allá y quedó pésimo. Yo creo que la gente no pudieron mostrar nada de eso. Vomitó todo ese capítulo porque la cámara se movía y era un desastre. No pudieron mostrar nada. No, no, sí funcionó un poco. Funcionó algo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo es la relación con Federico? Porque ahí yo te... Si te digo, ¿por qué anda con ese bolso? ¿Qué lleva en ese bolso Federico? Federico... Me intriga. O sea, yo de verdad no sé todo lo que lleva en él, pero sé algunas cosas. Lleva el celular, por ejemplo. O sea, todas las cosas que uno lleva en el bolsillo, él las lleva en eso. Lleva la billetera, lleva el celular, lleva un chaleco, alguna cosa que haya sacado. Lleva remedio porque una persona con muchos problemas tiene distintas cosas. Lleva algún sanguchito, algo para colar. Es lo más parecido a las carteras femeninas. ¿En serio? ¿Tú por qué andes con carteras? ¿Qué tenías dentro de la cartera? Yo tengo ratones, de todo. Bueno, es más parecido. Tiene cosas muy curiosas. Tú le pedís, oye, es un atornillador, tiene atornillador. Tiene cosas raras dentro. ¿En serio? Sí, sí. Y tú vas con tu micrófono y tú ponesla bien colérica. ¿Se te ha contagiado eso de los colores con Federico? ¿Más colorido? Sí. Yo siempre me doy igual. Esa polera la mandamos a hacer. Esa es una quise de City Tour. Estamos pensando en algún momento hacer merchandising para ganar plata. Está bien, está bien. ¿Cómo se conocieron con Federico? Yo hace un programa en el cable del 13 como un heredero 2.4789 de Placitar que se llama La 12. De entrevista y qué sé yo, de reírnos un poco de la actualidad. Ahí fuiste. Y Fernando Larraín que hacía la radio conmigo en esa época en la Radio Duna me dice oye, tengo un radio muy divertido que podría comentar arquitectura y a mí siempre me gustó tener gente que hablar de arquitectura para hablar de edificios y todo. Y apareció Federico y al tiro apareció divertido. Nosotros, la gran unión que tenemos y yo creo que en mi vida las grandes uniones he tenido en términos profesionales y no profesionales han sido por humor. Yo, yo, si alguien se ríe de las tonteras que yo me río inmediatamente tengo como una conexión y en eso es donde enganchamos con Federico y por eso podemos funcionar y yo creo que eso nos ha dado comida durante un buen rato. ¿Y se han llevado bien? Sí, se nos llevamos bien. Nos llevamos bien porque nos reímos. Eso es lo importante. Federico tiene algunas cosas en las que no estamos de acuerdo y discutimos pero al final terminamos riéndonos. Y si uno mira tu carrera como que te ha visto ligado en tus comienzos al deporte después al programa de entretención misceláneo asesor de muchos programas de distintas índoles ¿pero es cierto que en algún momento quisiste estudiar arquitectura o te atrajo la arquitectura? No, yo mira tal como yo creo la mayor parte de la gente cuando estaba en el colegio no tenía idea de lo que quería estudiar cuando estaba en tercero o cuarto medio muy, muy vagamente tenía alguna noción y una profesora de artes plásticas no sé era bueno para dibujar era bueno para copiar era bueno tenía alguna habilidad para el dibujo y ella me dijo yo creo que tú debías seguir alguna carrera que tuviera que ver con dibujar y yo pensé en arquitectura básicamente porque quería dibujar casa pero no pensaba que había que también calcular eso al final no entré en arquitectura entré a diseño industrial y el primer día descubrí que era solo número y yo no quería sumar más cosas en mi vida así que ese día decidí un día de universidad ese día llegué a mi casa y dije mamá yo papá yo lo que quiero es algo que no tenga número lo único que se me ocurre es periodismo algo sencillo que no haya que sumar y bueno y felizmente era algo que yo siempre fui copuche entonces que probablemente eso también me lanzaba para allá yo tuve un abuelo el papá de mi mamá fue periodista deportivo tenía un tío abuelo también periodista deportivo o sea llevaba un poco en la sangre pero yo quería ser periodista deportivo más que nada para entrar gratis al estadio y empezaste a trabajar en un diario en eso sí, sí, sí hice la práctica en periodismo deportivo en las últimas noticias de hace mucho tiempo previo hasta como cambio de las últimas noticias más tiradas para el mundo del espectáculo y después me quedé trabajando después de la práctica que fue en el verano me dijeron quédate los fines de semana entonces yo feliz y a dar gratis al estadio entraba a los camarines y hablaba con los jugadores increíble pero después me di cuenta de que el periodismo escrito yo le hago un homenaje a la gente que trabaja en el periodismo escrito de deporte especialmente era demasiado sacrificado en el sentido de que había que trabajar todos los fines de semana ese es el momento donde hay que trabajar de hecho tenía los lunes feriados y todo el resto del fin de semana y yo quería tener el fin de semana en esa etapa uno quiere conocer a una mujer quiere vivir otras experiencias entonces dije no, no, no esto no es y cuando ya salí de la universidad al año siguiente fui a hablar con el profesor de televisión de la escuela de la Chile que era Juan Pablo Rayon que era el director del canal 11 y le dije yo quiero trabajar en televisión y ahí me fui a la televisión y ahí me dijeron ¿pero por qué querías trabajar en televisión? ¿qué es lo que te llamaba la atención? no, no me pareció interesante el salir del escrito dije ya, escrito no la radio tampoco me parecía en términos de prensa todavía no descubría que en la radio había otro mundo prensa en radio tampoco me parecía en cambio en la televisión sentía que había una posibilidad de explorar más cosas y llegaste a televisión aquí lo primero que me hicieron que es muy curioso yo venía de hacer deporte en televisión había un programa como el Zoom Deportivo ya no existe el Zoom Deportivo pero un símil del Zoom Deportivo que se llamaba 11 Deportes el cabezón Hortún era el animador todavía tenemos un camarógrafo acá que estaba presente acá hay varios en esa época acá acá está el chat que era deporte pero de todos los deportes en televisión se dedicaba a hacer los otros deportes no solo fútbol sí o sea de hecho no fútbol era Citro Cross Rugby transmitían unas cosas rarísimas yo creo que perdían plata mano llena porque partí con un móvil a transmitir Rugby o sea ¿qué nace eso? y eso lo hacíamos el lunes en la noche con un resumen de tenis teníamos comentaritos y yo era editor salía de la universidad era una cosa absurda en realidad yo no entiendo bien qué es lo que pasó por ahí yo era el editor tenía tres periodistas los que mandaba a los distintos lados le editaba las notas y nada pero ganaba poca plata muy poca plata eran 10 lucas me acuerdo ¿tu primer sueldo fueron 10 lucas? 10 lucas 10 lucas mensuales y entonces ¿pero de qué año estamos hablando? estamos hablando del 86 ya y sí por ahí 87 86 no sé pero dije ya yo quiero ganar más plata y yo era muy fanático de la música ponía música en fiestas y estaba suscrito a revistas de música y todo ¿era el DJ? ahí con el cassette con el lápiz dick sí pero media pésimo pero era la época de los discos ah ni siquiera cassette todavía no, no, no los cassette no era alta figuería por favor discos era con discos pero con mezcla de terminar una canción y empezar la otra yo jamás tuve esa cosa de escuchar y calzarlo no fui capi de eso pero era buena música y como sabía de música fui a donde la gente del área de la música del canal y les dije yo podría escribir libreto está Robert Wilkins ahí está Mauricio Correa está bueno entonces les dije yo puedo escribir acá y me pusieron entonces a escribir y al final terminé haciendo como 4, 5, 6 programas por cada una de 10 lucas entonces empecé a sumar de a poquito y de a poco me fui pasando del deporte a esa área y bueno la suerte de la vida en uno de esos programas que era Estudio Club que lo animaba Justo Libri con la Karin Yanine Justo Libri se tuvo que ir obligatoriamente del canal por un problema que tuvo y el productor que era Marcelo Ley me dice Marcelo sabes que me da lata buscar a alguien tú escribir los libretos de esta cuestión ¿por qué no saliste en pantalla? ¿y qué te pasó en ese minuto? porque yo dije mira en realidad nunca me he pensado estar en pantalla pero si es necesario no tengo ningún problema y hay de luquitas más y hay un poquito más de lucas bueno después me di cuenta que ahí estaba la lucas pero en ese momento yo le dije ya si es necesario lo hago y probablemente el no tener la presión o no tener las ganas de como triunfar en pantalla hizo que saliera muy relajado y que como que era lo mismo hablaba mal pronunciaba pésimo y eso a la gente tal vez le gustó y queda ahí entonces después cuando hubo un recambio en el en el entre jóvenes me llaman un par entre jóvenes estaba Felipe con la Katy primero y yo era el editor de ese programa después se fue Felipe al canal 7 no perdón se fue la Katy al canal 7 y trajimos a la Claudia a la conserva después se fue Felipe al canal 7 y ahí pasó exactamente lo mismo ¿y en todo este periplo en qué parte por lo que le haces con la Katy? ahí cuando estaba cuando eras su jefe eras su editor sí pero para nadie puede ser jefe de la Katy Saloni ella era la Katy Saloni y yo probablemente los libretos le gustaron la conquistaste por el escrito no el chiste el humor pero tú a ver ¿quién animaba a la Katy con Felipe? sí tú eres el editor sí y aparecía en ciertos momentos del programa hacíamos con Felipe una cuestión que se llamaba 24 horas sí que era como un noticiero de salud con el cartón con el cartón eso hacíamos eso hacíamos las teleseries yo escribía los libretos de unas teleseries que actuábamos Felipe siempre hacía de malo y todo de bueno yo hacía de idiota no hacía de y la Katy actuaba después actuaba la clave la clave la clave conserva ¿en qué minuto se cruzaron las miradas? no, tú sabes cuando fue en realidad estoy pensando que fue previo a eso yo estaba en el en el Estudio Club que era igual como acá hay un set que están dos programas enfrentados y Estudio Club venía inmediatamente antes de Electro Joder y yo estaba acá y Electro Joder estaba allá yo creo que de lejos fue yo estaba en el otro programa no estábamos juntos todavía y ahí decidiste ser su jefe no, lo que pasa es que teníamos hubo un grupo que nos hicimos muy amigos con Felipe por supuesto Camilo Aga que era la asistente de dirección del Estudio Club claro con Viviano Castelló estaba yo había metido a Felipe Izquierdo que era amigo mío de no sé dónde a Electro Joder para hablar de teatro con es increíble con Pancho Melo ¿en serio Pancho Melo? no me acuerdo Pancho Melo era compañero de teatro de Felipe estaba Pancho Melo y estaba Jorge López el guionista de Yerco que también estudiaba teatro con él y ellos tenían una sección de teatro de ella bueno entonces nos hicimos amigos con Felipe con la Katy y nos juntamos queríamos hacer un sitcom íbamos a la casa de Felipe y grabábamos con una cámara tontera tontera que nunca resultaron y ahí empezó el romance ¿cuánto duró ese romance? fue breve fue muy bonito pero fue breve no sé algunos meses algunos meses y después cuando ya apareció un viejo amor de la Katy y lo nuestro terminó se puso a pololear con ese con ese ex pololo la Katy pasaron algunos meses y partió el romance con Felipe pero espérame yo me acuerdo que el año pasado Katy en este programa dijo el año 2014 que tú habías sido como una especie de clavo que saca otro clavo pero igual te había utilizado un poco sí absolutamente ¿te sentiste utilizada por Katy pero feliz feliz o sea el clavo más feliz de la vida no ni un problema sí es verdad yo creo que tal vez por ahí también se fue dando esta relación la Katy llevaba pololeando a haber tenido a esa altura no sé 20 años y era Katy Saloni era la Katy Saloni famosa primero por el aviso este del Pepsi Challenge y después porque llegó al programa y llevaba pololeando por ejemplo 8 años desde los 14 años con un tipo bastante mayor muy controlador que quería que se saliera de la televisión que era celoso y todo se ha puesto un bálsamo en su vida y yo la convencí de que era una tontera eso peleó con el tipo y ahí nos pusimos a pololear y después llegó y después se soltó las trenzas y después ya la perdí después de tu paso a Televisión emprendiste un proyecto que es uno de los más bonitos el canal Rock and Pop con Plaza Italia que te mostró de una manera más adulto también sí eso también mira yo he tenido mucha suerte las cosas fueron en mi carrera profesional pasando como entre rebote y buena suerte yo me fui del de Televisión por una declaración que dice que no le gustó a los dueños a la gente de Benevisión que eran los dueños entonces me dijeron era en noviembre sabes que en diciembre sacaba tu contrato meses antes un mes antes me habían llamado del Canal 2 para irme para allá y le dije no tengo contrato con el Canal 11 y yo quiero quedarme acá cuando me echaron por supuesto inmediatamente Iván Valenzuela que era uno de los ejecutivos me llama y me dice ya pues Marcelo ahora sí bueno ahora sí me voy para allá y yo no pensaba de que lo que iba a resultar de eso era que Iván con Alberto Fuguer con quien habíamos sido compañeros de periodismo en la Chile tenían la idea de que yo hiciera un programa para gente de mi edad yo estaba haciendo un programa tenía 28 29 años y estaba haciendo un programa para gente de 18 que era de 3 jóvenes y me dijeron no hagamos un programa como el que habíamos soñado con Alberto cuando estábamos en la universidad con la carrera del poder un ley al estilo Letterman al estilo Leno donde se entrevista pero también hay un chiste en torno a la realidad y qué sé yo y de suerte entonces terminé haciendo este programa donde yo me mostraba realmente como de la edad que era y la gente lo aceptó bien es súper difícil el pasar de ser un cabro chico a de pronto hablar cosas un poco más serias y bueno y resultó bien gracias a que teníamos un equipo fantástico estaba la Carmen Luz Paró en la edición que entonces sí sé que está en este preciso momento no quiero que se cambien de canal pero estrenando un programa en televisión ya pero la Carmen Luz lo puede ver en la próxima semana y estaba Marco Silva bueno tiene un equipo increíble y así sucesivamente te fuiste cambiando llegaste mega tuviste un paso breve no de cuando se acabó el canal yo ya estaba trabajando para Gonzalo Bertrán en Canal 13 en el triciclo así que me quedé un año en el Canal 13 y me hubiera quedado muchos años en el Canal 13 si es que no me hacen una oferta realmente increíble de mega de la que yo me traté de escabullir en algún punto pero la hice feliz pero no resultó fue una idea fallida era hacer un programa como Placitalia a la hora de las teleseries y no resultó no fue buena idea más allá de que en realidad lo pasamos bien y sirvió por ejemplo para llevar a la pantalla a la Tonka que en ese momento era una modelo y nosotros con Vivian dijimos mira aquí la entrevistamos nos pareció sin par y nos atuvió divertida ya queremos que tú seas coanimadora de este programa habían tres mujeres de coanimadora y bueno o sea sirvió para algo por lo menos sirvió para que apareciera la Tonka Tómez y después mucho tiempo en el 13 y ahora con Sinitur o sea tuviste tu paso por Alfombra Roja por la... No ahí viene un periodo claro muy convulsionado de un montón de pequeños programas en el cable otros más grandes acá Alfombra Roja bueno el matinal nos hicimos un matinal increíble con la Carla Constant y con Cristian Sánchez que nos fue súper bien yo lo pasé fantástico Fue buena esa época sí sí le fue bien yo creo que yo siempre me he lamentado de que la sensación histórica es de que el Canal 7 siempre barrió con todos los competidores hasta que qué sé yo después de la muerte de Felipe empezó a decaer y yo creo que nosotros le hicimos una pelea súper 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 digna firme y nos iba increíble en términos comerciales y estábamos ahí peleándole varios días y bueno después pasó Alfombra Roja y nada después vino claro hasta que llegamos ¿cómo pasarte el cable de City Tour Cable nuevamente a un horario estelar en esta oportunidad día sábado con City Tour? a ver yo creo que lo mejor de la televisión abierta y de hacer un programa que uno lo llena y lo pone feliz de hacer como City Tour es que haya mucha gente que la pueda ver a pesar de que tiene una contra y es que ahora caminamos por cualquier calle y no podemos avanzar porque todo el mundo quiere sacarse foto con Federico y antes podíamos andar bastante más fácil es que Federico además con las tenías no pasa muy bien no pasa eso pero eso es lo mejor yo creo que es una gracia poder hacer un programa en televisión abierta que a uno lo llene completamente yo no reniego para nada de los programas donde uno tiene que hacer algo por una pega o sea yo estuve hace dos años haciendo no sé tres cuatro años o sea haciendo Alfombra Roja que es un programa de parándula más allá que sea Canal 3 y nosotros nos preocupamos mucho de no entrar en ciertos temas faranduleros extremos pero es parándula y no entendía nada yo no sabía de quién estábamos hablando pero lo pasaba bien yo me entretenía yo puedo entender de que la televisión también y espero que la gente también lo entienda de que esto es un trabajo uno tiene que pagar los colegios de los niños que se yo y que no todo lo que uno diga tiene que estar dichosísimo de hacerlo ahora Marcelo dentro de eso me están avisando que se nos acabó el tiempo estábamos recién empezando estábamos empezando puedes volver no te quiero comprometer al aire pero mira estoy casi como en la costa en términos de distancia te mandamos a buscar acá siempre te van a buscar a la hora no te preocupes este programa siempre cumple cuando quieras el productor Carlito es no hay problema gracias Marcelo te dejamos invitado nuevamente lamentablemente fue cortito el tiempo pero queremos por supuesto agradecerte por haber estado con nosotros y también te queremos invitar a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor Pisco Sour de la capital ¿eso a mi? restaurante Pisco Sour para ti que está ubicado en pasaje de Plaza Gaña número 68 o también nos puedes visitar en PiscoSour Plaza Gaña punto CL o llamar al fono delivery 22-895-4751 atención de lunes a viernes desde las 4 hasta las 12 horas mencionando mentiras verderas vas a obtener un 20% de descuento ya lo sabes restaurante Pisco Sour el mejor sabor peruano gracias por acompañarnos en mentiras verdaderas ya bien así somos lamentablemente se nos acabó el programa pero estás invitado para la próxima semana hasta luego si yo lo invito cuando quiere venir dígame la fecha lo cerramos al tiro mira me opero el viernes de la cadera ¿qué le pasó? no tengo ya vejez así que es más largo eso bueno nos quedamos nosotros conversando y ustedes buenas noches sigan por supuesto con así somos nos vemos mañana gracias déjame que te cuente no believe me just watch no